Bueno, vamos a seguir con buena música y nuevamente mi paisano venezolano con Buena Gaita, esa música sabrosa que tanto disfrutamos en Navidad. Y un día como hoy, por supuesto, en Feliz Año Nuevo 2013, vamos a disfrutar de Buena Gaita. Me dijiste que te dijera Regulito, que tu papá se llama Regulo y a ti te dicen Regulito. ¡Música, maestro! Frutas maduras parecen adornos de oro, las aguas con un verso húmedes en la arena, y aquel embrujo tiene un canto de sirena. Pasar la noche es el penteando el orinoco, comiendo el ovo plateado entre el paisaje más hermoso. Un chapuquear de pescadores de torturas, se mueve con la espesura del animal vaciloso. ¡Horinoco, río loco! Para navegar, viene suelente y palpita, te suspira como un órgano vital. ¡Horinoco, río hermoso! Que la gente cubría ese auténtico guardiam. ¡Ay, ay, ay! ¡Horinoco, río loco! Quiere suelente y palpita, te suspira como un órgano vital. ¡Horinoco, río hermoso! Que la gente cubría ese auténtico guardiam. El orinoco va rodando contra el viento y en su cayuco un pescador está contento En plena noche se va guiando por la luna y las estrellas van contando una por una El orinoco va rodando contra el viento y en su cayuco un pescador está contento En plena noche se va guiando por la luna y las estrellas van contando una por una El orinoco va rodando contra el viento y en su cayuco un pescador está contento El paisaje más hermoso, un chapuquea de pescadores de tortugas se mueve con la expresura el animal más silencio El orinoco va rodando contra el viento y en su cayuco un pescador está contento El orinoco va rodando contra el viento y en su cayuco un pescador está contento Y cuando ya se acerca su venta glorioso se hace más denso, más oscuro y más grandioso El verso apuñalada sobre el mar escribe bañando las azules aguas del Caribe Y cuando ya se acerca su delta glorioso se hace más lento, más oscuro y más grandioso El verso apuñalada sobre el mar escribe bañando las azules aguas del Caribe El orinoco va rodando contra el viento y en su cayuco un pescador está contento Un chapuquea de pescadores de tortugas se mueve con la expresura el animal más silencio El orinoco va rodando contra el viento y en su cayuco un pescador está contento El orinoco va rodando contra el viento y en su cayuco un pescador está contento ¡Feliz año! ¡Feliz año!